Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con mi última receta. Para los que quieren probar la dieta ketogénica semi-vegana, inventé un té delicioso. Es rodajitas de jengibre, muchas, para hacer un té de jengibre, bien finitas. Y con una bolsita de té de Hinojo, yo quería poner té Earl Grey y se me escondió una bolsita de Hinojo en la caja del Earl Grey. Y terminé poniendo, y quedó riquísimo porque le agrego cacao sin, te tenés que fijar en los componentes, que diga con poquísimos carbohidratos, sensa, azúcar y un poquito de proteína. Y se encuentra cacao puro con estas proporciones y le pones solo una cucharita y te queda un té bomba, exquisito. Bueno, antes de hacer el video que anuncié, estaba pensando en una cosa que tiene que ver con la lingüística inclusiva. Y quería solo decir esto, es cierto, o sea, hay algunos estudios que hablan de que aparentemente los idiomas y el lenguaje como siendo, digamos, los instrumentos y la materia neta que tenemos para expresar y construir el resultado de nuestras ideas, termina definiendo un poquito la personalidad de las culturas y de las civilizaciones. Se hace el ejemplo de las culturas que no tienen, por ejemplo, diferenciación de género, como el inglés, que quizás son más igualitaria, si hay distintas teorías y seguramente los neofeministas del movimiento inclusivo en el mundo hispano recientemente dirán que es por esto que el mundo hispano es machista porque habla del plural con el masculino, bueno. Y yo quiero solo agregar a esto que quizás haya algo de cierto. Yo me hubiese dedicado a una musicalidad, a una fonética más agradable y buscar quizás otra manera de construir un plural inclusivo. Esto me gusta más la idea de usar la I que la E, pero en fin. Más importante para la especie humana es la agregación social, o sea que estemos unidos, que primero venga la sociedad, la colectividad, los grupos, la familia, la comprensión mutua, etc. Esto es lo más básicamente, lo más fundamentalmente importante para el éxito y por lo tanto el propósito principal de la comunicación. Sí es importante que haya igualidad, igualdad entre los géneros, bueno. Pero más importante es que nos unamos y que comprendamos los que nos conoce el ajeno, o sea que seamos empáticos y que incluyamos aún a la gente que no conocemos. Y en este sentido me resulta curioso pensar, tomando en cuenta las dos cosas, las dos ideas que acabo de mencionar, me resulta interesante que el español de España es el único que todavía incluye el vosotros, y en Latinoamérica lo hemos abandonado y hemos puesto el ustedes en su lugar. Una de las cosas que más resultan aparentes a mí, desde que investigo y desarrollo un montón de ideas en otros sectores de humanismos, es que el continente americano, las culturas del continente americano, de Alaska a Tierra del Fuego, se diferencian mucho, en su propia manera íntegra, digamos, a Europa. A pesar de que somos la misma cultura, el continente americano y Europa prácticamente, llamados Occidente, hay un gran contraste en la manera de ser la personalidad cultural de los países de las Américas a los países europeos. Y se podría decir que los americanos somos más desaforados, queremos consumir, agarrar lo que no ocupó nadie todavía, y queremos, estamos como más poseídos por el capitalismo y por la consumción de las cosas. Y esto se acerca al egoísmo, por supuesto, comparado a Europa, que ya ha sido curtida por tantas guerras, caerse, levantarse, como que ya está empezando a entrar en su DNA. I call Australia home. Me encanta esta remera. Keep Digi doing. Y por lo tanto, cabe que la Argentina, por ejemplo, no solamente dejó caer el vosotros, porque al tener necesidad de siempre pensar al prójimo, el vosotros es la forma natural del español, hablar de ellos, de otra gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos que decir ustedes son, y si muchas veces falta el pronombre, me ocurre a menudo, que me doy cuenta que me confundo con el pronombre posesivo, creo que se llama, que no existe en el español. Ahora no me viene un ejemplo, pero en el español de España, naturalmente dicen sois. Nosotros tenemos son en ese ejemplo, pero de todas maneras, hay una carencia en el utilizo de la segunda persona del plural en los países latinoamericanos, y usamos ustedes, y por lo tanto, faltan un grupo, dos o tres, de las formas que se pueden construir naturalmente con el vosotros. Bueno, y me parece curioso que esto parece corresponder con la idea que había mencionado antes, de que nos importa más lo que yo quiero, o establecer relaciones de poder con solamente un otro individuo. O sea que nosotros en Argentina mantuvimos el vos, que sería la forma formal del singular, tú sería lo informal en el español original, digamos, por eso se dice tuteo, pero nosotros lo dimos vuelta, tomamos el vos para hablar comúnmente, y el tú parece ser algo un poco antiguo, y algunos se creen que es más formal. Bueno, por supuesto no lo ven de esa manera afuera de la Argentina y de Uruguay, aunque el vos se usa en otros lugares como Colombia y Honduras, creo, El Salvador también, un poco en Guatemala, en todos lados, no es ajeno, se reconoce el vos. Y esto refleja lo que describía de la personalidad cultural de los países del continente americano. Mucho más ambiciosos en querer agarrarse o establecer poder de uno a otro, que te importe una persona porque esa persona tiene poder, o porque es importante a lo que vos querés lograr, este aspecto de la naturaleza humana, digamos, al ser un poquito más desaforada en el continente americano, tenemos toda esta tierra para nosotros, a ver qué nos podemos agarrar, qué es lo que puedo hacer yo acá, en vez de pensar siempre primero un poco a la sociedad, al prójico, si me van a dar lugar, qué van a decir los demás, me van a aceptar los demás, me tengo que ganar mi lugar entre todos, o sea, las cosas que también conocemos en todos lados, pero que quizás son más fuertes en Europa, preservando el vosotros en España. Bueno, esto no más quería decir. Y, ah, otra cosa. Estaba pensando, por favor, peronistas, este no es el momento de ser bobos. ¿Y por qué, tontos? O sea, ¿por qué diría algo así sin que sea un insulto? Refiriéndome, demos entonces más importancia al aspecto del poder comunicativo del idioma, que es su propósito, los idiomas, el lenguaje existe para poder construirnos como sociedad, por lo tanto es más importante que mejoremos ese aspecto, el aspecto de comunicarnos colectivamente o pluralmente con el vosotros, que obsesionarnos con esta cuestión ideológica del cambiar, o sea, tengan sus prioridades puestas en el lugar correcto, le quisiera decir a algunos que se han obsesionado con esta cuestión del E inclusivo, cuando, lógicamente, para lo que sirve un idioma, más debería importar el vosotros. ¿Y por qué diría algo como no sean tontos sin que sea un insulto? Sino que realmente parece ser que los capitalistas, los capitalistas en general, los de derecha, tienen como una inteligencia más filosa, los socialistas, ¿qué pasa? Que con problemas siempre, el comunismo con problemas, el socialismo, el peronismo, los partidos trabajadores, mientras los partidos que parecen corpificar, no, tratarse de ambición, de números, de capital, de avanzar con con los sistemas, sistemas de una nación, o sea, que se hagan buenos y hipercompetentes en lo que son las financias y el comercio, mientras que los otros partidos políticos que se dedican más al bienestar social, a la idea colectiva, a la idea pluralista, parecen ser los que vienen atrás siempre, los que tienen problemas, los que, o sea, los que pierden la pelea, ese parece ser, parece ser el panorama, digamos, general, general, del mundo, se podría decir, podemos agarrar, podemos agarrar, los republicanos son los ganadores, los demócratas son los perdedores, a pesar de que ganan también, porque solamente tienen dos elecciones en Estados Unidos, pero, esta es la, la sugerencia subconsciente, hay algo de cierto en esto, y voy a explicar por qué, porque la naturaleza de la inteligencia individualista, es más astuta, que la inteligencia de la mentalidad, que piensa altruísticamente o social, primero a los demás, es quizás más sabia, porque más sabio, es siempre considerar primero, que todos estemos juntos, y que no se te escapa nadie, que, quienes son los que, no le alcanzan, esa es la inteligencia superior, digamos, que primero, lo primero que le importa, es que un sistema, funcione para todos, y que nadie quede excluido, pero, es la más difícil, obviamente, es más fácil, yo inventar algo bien rápido, que me funcione a mí, a mis amigos, y meterle el acelerador, y empujar, la, la, que está más asociado, al liderazgo, al liderazgo, o sea, al líder de un país, al padre de una familia, a la inteligencia, al, al director, eh, que, piensa, y ejecuta, mucho más, eh, rápidamente, o sea, yo le digo filosamente, eh, los procesos de inteligencia, y de esa sistematización, sin embargo, en la colectividad, se encuentran, distribuida entre todas, se encuentran, distribuida entre la inteligencia de todos, siempre una idea mejor, pero, no es la tendencia de una colectividad, a que todos puedan ser líderes, entonces, es más importante, la inteligencia colectiva, primero de todo, porque es más sabia, en el sentido de evolucionismo, o sea, mantener la especie junta, y que no aparezcan grietas, en ningún lado, eh, y a su vez, en la colectividad, se encuentran una idea mejor, siempre, a la que tiene el líder, pero la naturaleza de la especie, de todas las especies vivientes, es que, va a la cabecera uno solo, es la manera en que funciona, el organismo, el organismo colectivo, de una especie, de una forma viviente, entonces, por eso en realidad, las ideas políticas socialistas, o de colectividad, de pluralidad, eh, trabajadores, los partidos de los trabajadores, son un poco, hacia ese lado, pero en realidad, se concentran en una, en una sola, cepa, de la, cepo, o cepa, no sé, de la, de la, del país, pero se pueden, se pueden generar, tres zonas políticas, eh, generalizando, generalizando, la filosofía política, en general, a lo largo de la historia, de la humanidad, tres zonas principales, la que se concentra, en los deseos individualistas, o sea, en que te funcione un sistema, digamos, representado por el capitalismo, hablando así, en términos generales, la filosofía pluralista, o sea, que genera, filosofías, eh, que importan más, la colectividad, la sociedad, etcétera, y el nacionalismo, o sea, que piensa, ni a uno, ni al otro, pero a que tenga éxito, la nación, el funcionamiento, la, la fuerza, eh, la integridad, de la nación, o sea, que están pensando, a una idea, que es, bastante institucional, aunque no es institucionalismo, porque el ser nacionalista, eh, eh, hace prioridad, la, un concepto, el concepto del, del país, del pueblo, pero está ahí, centrado, rodeado, de todas las instituciones, que genera, que forman esa nación, ahora, ¿qué pasa? ¿cuál es la más inteligente? La que más corta el hielo, el rompehielos, digamos, más fuerte, son las, las que más poseen, eh, la inteligencia egoísta, del individualismo, eh, y a veces, esto puede ser representado, por feudalismo, o por otras, políticas, que, que, que son muy, concentradas, en la voluntad, de pocos, pero, por eso, podríamos decir, que, la monarquía, o el feudalismo, eh, se encuentran, todos, de este lado, más individualista, de las, de los tres sectores, todos los que son ideas colectivas, se encuentran más en tercero, ahora, lo que hay que, lo que hay que entender, es que, no son, una mejor, segunda y tercera, la peor, sino, que es, eh, son, eh, respuestas, a algo que ya tiene el poder en sus manos, lo más fácil, lo más instantáneo, es el liderazgo individual, como dije antes, que aparezca, un jefe en la tribu, o, una monarquía, o, un, un padre, un patriarca, que gobierna el clan, de varias familias, eh, y, por lo tanto, eso es lo que la humanidad, siempre ha conocido, la, la aparición del marxismo, y del, eh, Inglis, y otros más, que estaban pensando en esa época, eh, va, apareció, eh, estaban pensando ideas, eh, socialistas en esa época, apareció gracias a que estaban avanzando, las, las ciencias humanas, de psicología, de sociología, de comprensión de la naturaleza, de cómo era, cómo funcionaba la mente humana, entonces, eso trajo a las primeras ideas, que se daban cuenta, que ocurría injusticia, cuando, eh, uno solo, gobierna, o sea, un grupo pequeño, un grupo de gente alrededor de un sistema muy fuerte, basado en algo inerte como el dinero, entonces, las, los pensamientos marxistas en realidad son, una conversación de respuesta, no es una alternativa, no es una alternativa que habría de tener que ser puesta simétrica, como algo a ver para comparar es mejor o peor, no, en realidad son respuestas a lo que siempre hemos conocido, y a, y es la inteligencia que identifican las limitas, identifica las limitaciones, de la naturaleza humana, o sea, una sola persona, un pequeño grupo de personas, pueden, quizás, pensar algo, para su entorno inmediato, social, pero, no nos alcanza, eh, o sea, no nos da, ni las horas del día, ni la capacidad de la materia gris del ser humano, a, poder, eh, llevar la sofisticación de nuestra ingeniería, inteligencia en la civilización, y todas las, las complicaciones, eh, que somos capaces, en nuestra, a través de nuestras creaciones, inventos, a distribuirlo, de una manera tan grande, o sea, en igualdad, eh, para todos, por eso se dice que, una persona no puede tener demasiado poder, porque no es que seamos malos, nazcamos malos, sino que, realmente, no logramos ser justos, y distribuir, para la colectividad primero, o sea, empezando, por el pensamiento colectivo primero, entonces, aparece el marxismo, que, dice, eh, identifica problemas, o sea, quizás nunca lo presentó de esta manera, pero identifica las injusticias, y los problemas que crea el capitalismo, por lo tanto, es una, una crítica, pero una crítica inteligente, que se da cuenta, que el ser humano no puede, eh, no puede, eh, aplicar a toda la colectividad, una inteligencia, que, eh, posee, eh, cuyo poder está poseída, por solo unos pocos, o uno solo, o una pareja, o quien sea, este, y el nacionalismo, el nacionalismo, por lo tanto, es, aún más, eh, más incapaz, de mantener estas cosas juntas, porque, eh, cuando entra, a tratar, de hacer funcionar el país, eh, ahí aparece, en serio, la competencia, entre, la voluntad individualista, que siempre aparece, siempre quiere uno, que ve, parece ver, todo lo más grande, y más claro, y aparece la naturaleza humana, del liderazgo, que, a la vez, el nacionalismo, quiere mantener a la nación unida, y hacer toda la nación fuerte, pero, se termina entregando, a, a sistemas, más egoístas, y, entonces, está como, en este, se encuentran en el medio, del dilema, de estos dos opuestos, se podría decir, entonces, por esto digo, que, no es que los penalistas, sean más tontos, en realidad, tienen, más, se proponen, mucho más, digamos, porque, los, los neoliberales, capitalistas, por decir, saben, que funciona, el sistema, como está, entre tejidos, los sistemas bancarios, con, la manera funcional, industrial, comercial, y que se yo, y ya, es como, que ya saben, dónde, aplicar, ahora, este, y, 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 no piensan tanto, a, 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 a los que quedan afuera, digamos, este, tratan, por ahí, de resolver el problema, pero siempre tienen el dilema, que realmente no quieren, ofrecer servicios sociales, porque, porque no es, la naturaleza, quieren, estando, como dominados, poseídos, por la voluntad, del dinero, como si el dinero, tuviese vida, pero, ahora, qué pasa, no es que sean, en cuanto a la corrupción, que es lo que concierne a la Argentina, me parece ser, que los, los peronistas son, hablan como si fueran los únicos, eh, corruptos, mientras que, los, eh, radical, qué que eran, los macristas, de reciente, eh, no, para nada, o sea, no, eso, eso es bastante absurdo, porque los dos son seres humanos, y la corrupción es algo que ocurre, como tendencia, como debilidad humana, qué pasa, los ingleses, los macristas, los estados, los holandeses, quienes, quizás, se podría decir, que los escandinavos, y los holandeses, realmente, es como que, realmente, si, han logrado, desactivar bastante, esa parte de la naturaleza, eh, pero, si vos, Estados Unidos, si querés comparar, por ejemplo, los ingleses, los macristas, o, Estados Unidos, como una categoría, a diferencia, de, la corrupción que puede haber, en el partido, peronista, o en una, en una dictadura, qué sé yo, la diferencia, en realidad, es que, como dije antes, son más vivos, son más astutos, y, y más, es, 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 es un poco difícil de explicar esto, pero, la corrupción se encuentra, en Estados Unidos, como se encuentra, en el, en el, en el matrismo, de otra manera, o sea, hacen las cosas, con viveza, para que parezca, que, o sea, para que se utilice el sistema, pero, para que se utilice el sistema, a su favor, esto es un producto, un resultado, de, de una inteligencia, más, concentrada, más filosa, más, eh, portada, hacia los sistemas, y, no, eh, disuelta, en, pensamientos, de beneficiar a la sociedad, de, fijarse que no, estén sufriendo, eh, demasiado, ninguna, ninguno en particular, preocuparse primero por los pobres, entonces, ¿qué pasa? Cuando, estos, partidos políticos, hacen, cosas corruptas, en realidad, tienen, como un, una inocencia, no, lo esconden, lo esconden, pero más superficialmente, mientras que los otros, los capitalistas, liberales, que se yo, eh, son más vivos, en esconder las, inmoralidades, o sea, las cosas, usan el sistema, para que no se vea, eh, total, porque están pensando siempre que, total, nadie se va a dar cuenta, ni siquiera saben cómo funciona, esto, en realidad, lo ponemos ahí, nadie lo va a ver, o sea, ese, ese es más el pensamiento, del capitalista, ahora, la corrupción es la misma, es, es, es el, es el egoísmo, en pocas palabras, es pensar, desde, de repente la política, y el altruismo, y lo que es, todo el servicio al país, se fue por la ventana, y cometieron algo, que se trató de beneficiarse a sí mismo, su entorno inmediato, el egoísmo, lo cometen los dos, no lo cometen solo los peronistas, pero los peronistas, se podría decir, les importa, no, no están tan, no son tan buenos, ni les importa quizás tanto, por lo tanto, que no se venga a saber, que no lo sepan los amigos, por ejemplo, un capitalista, eh, inglés, o americano, quizás, lo, 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 lo tiene muy apretado, entre una o dos personas, algo que se, podría ser cuestionable, pero como, es, inencontrable, todos se ponen de acuerdo, en taparlo, mientras que el peronista, quizás, eh, hay como un poco de permisividad, porque el sentimiento, en realidad, en realidad es más bueno, es más pensar, lo que, lo que, lo que queremos hacer algo bueno, queremos que más gente esté mejor, entonces, nos van a perdonar, o sea, subconscientemente, que se sepa, que esto lo, lo escondimos, o nos beneficiamos más, a nosotros, hay una diferencia, para caracterizar, en el, caracterial, en la manera, de expresar, esta parte, de la naturaleza humana, que al final, termina siendo igual, en los dos, eh, distinta, en uno, que en otro, y tendríamos que pensar en eso, no tendríamos que, este, eh, descuartizar, el país, en bandos, políticos, o sea, tendríamos que, el orden, el orden crítico, de pensamiento, tendría que siempre ser, primero, el país, y el gobierno, que el instrumento, gobernativo, que tenemos, para hacerlo funcionar, y a ver, quién, utiliza, bajando por las prioridades, de razonamiento crítico, a ver, quién, crítico, a ver, quién, quién, mueve las palancas, quién hace funcionar, ese gobierno, bien, quién está siendo cierto a sí mismo la manera de comprender el gobierno de un país tendría que ser como digamos una fiesta donde hay una ronda que a uno le toca ponerle la cola al burro y nos turnamos y todos vamos a tener nuestro turno y uno estamos esperando que haga esto y otro estamos esperando que lo haga de la otra manera pero no nos separamos en ese sentido porque todos prueban a hacer funcional la gobernación del país lamentablemente en la Argentina hemos personificado la gente en su naturaleza que no tiene ningún sentido en absoluto porque un partido político es también un invento una construcción de filosofías políticas de ideologías y de sistemas de administración políticas y civiles o sea que nada tiene que ver con la naturaleza el ser humano es siempre el mismo pero nosotros ahora decimos sos un peronista, sos esto, sos ladrón y si sos de los capitalistas como persona espero más de vos tendrías que ser más capaz como si hubiese más inteligencia de un lado que del otro cuando todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de inteligencia estamos educados distintamente pero aún las personas que tienen mucho más conocimiento y presentan parece rendir una habilidad de mayor inteligencia en realidad no es porque hayan nacido más inteligentes porque el objetivo de la inteligencia es al fin y al cabo una distribución colectiva o sea somos máximamente inteligentes cuando logramos hacer algo que hace bien a más personas entonces hay gente que es sabia que no tiene mucho estudio, mucho conocimiento pero de repente dice algo que es tan profundamente cierto que se ve que beneficia a un número más grande de personas que aquella persona que da todo un rollo toda una vuelta de lecturas y de conocimientos y de mencionando pensadores y escritores o campos de estudio político, lo que fuese y después lo que propone cuando lo pensás en realidad beneficia a solo los que se encuentran en el lugar correcto en ese momento o para los que a él concierne eso no es realmente una inteligencia que trae éxito a la humanidad, a la especie humana ni al individuo porque no estamos separados dependemos, estamos todos conectados con una red o sea que beneficiar mucho a un solo grupo empuja, tironea la red para un lado pero viene arrastrando como el capitalismo que se mantiene gracias a un gran número de pescadictos que vienen arrastrados por el puerto en esa red y lamentablemente van a morir sin haber conocido todas las cosas con las cuales el capitalismo los tentó a que quizás pueden tener una vida así o pueden lograr hacer esto o pueden llegar a hacer lo otro cruelmente como se dice tormentando no sé cómo se dice en castellano bueno el capitalismo es eso el capitalismo es algo que necesita una base grande para poder tener fuerza en la cabecera y esperemos que funcione bien porque cuando funciona mal es tan grande es todo lo que se lo que se empieza a podrir lo que queremos en realidad es un mundo de gobiernos que donde todo cada uno es una ruedita y todo se mueve junto se mueve más lento se mueve más rápidamente pero no arrastrando a nada ningún tipo de elitismo de ninguna manera de ninguna clase que se sirva de o sea hoy en día creen que es necesario esto pero bueno ya me fui me fui por las ramas pero a lo que voy es que es importante que no comprendamos las filosofías políticas con de ambiente intelectual más socialista pluralista colectivo justicialista etcétera como algo simétrico y opuesto a las políticas que básicamente parten de lo que siempre conocimos que es el poder económico de las minorías de los sistemas que gobiernan las masas este y por eso el comunismo trató de crear el comunismo se equivocó en fue en contra de sus propios principios porque nunca entendió sus propios principios de una manera pura el real comunismo como está escribiendo mucho un amigo estos días es en realidad algo que comprende al centro de su propósito las leyes naturales de Gaia o sea de la tierra de la ecología porque eso crea el liderazgo implícito que nos importa a todos no hay no tenemos no se nos tiene que obligar no se nos tiene que es se necesita educación por supuesto hay que darse cuenta cómo funciona la pirámide ecológica según el potencial inteligente humano o sea que comprender que mantener la tierra limpia de tóxicos el aire limpio los 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 ríos limpios es lo más práctico lo más económico lo más hermoso lo más cómodo porque entonces quiere decir que los pescados que vamos a comer no van a tener tóxicos no hay que luego inventar medicamentos para curar nuestras enfermedades que nos agarramos por cosas que comimos en el agua estancada o sea el comunismo que en realidad lo que está tratando de hacer es acercarse a este socialismo planetario centrado en la ecología y en la salud del planeta y la integridad de la especie humana pero arrancó criticando el capitalismo o sea las maneras de gobernar que siempre hemos conocido arrancó es como que se empujó no esto no se dan cuenta que no le sirve a la humanidad dice el socialismo el comunismo marxista miren todo lo que hace crea estas clases sociales que se llevan todo el poder no funciona cuando fueron a tratar de crear un sistema de gobierno para implementar estas ideas estas nuevas ideas inventaron el comunismo que fue terrible porque lo que estaban haciendo era empezar a alertarse y a a tomar conciencia de la colectividad natural de la humanidad entonces en vez de seguir y seguir y seguir evolucionando las ideas y como sería esto no funcionaría para esa idea porque terminaríamos siempre uno buscando de controlar a otros o sea descartando 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 y hubiesen llegado a donde se daban cuenta que la única manera de hacer funcionar ese impulso o sea para hacer manifestar la meta de ese impulso era es algo que ya se encuentra en leyes naturales de evolución de creacionismo natural evolutivo o sea lo que ya funciona según su diseño natural y que toda la humanidad esté educada en eso como ahora hay pasión por la agricultura autosostenible hay pasión por las colectividades donde nadie gobierna a nadie sino que todos hacen lo que saben tienen que hacer para estar bien ese día y hay alguien que tiene un taller y hay otro que tiene una carpintería y hay otro que tiene y hay muchas colectividades así que funcionan y se hacen asambleas y cuando ven un problema tratan de resolverla resolverlas resolverlas en comunidad sin imponer el problema los problemas empiezan cuando se impone una regla una ley que otros no partir de la cual o sobre la cual otros no participaron en su creación y que después se encuentran con una autoridad que les dice esta regla esta ley existe que no te importe por qué decidimos eso eso hay colectividades que tratan que no ocurra o sea que nadie esté afuera todos se dan cuenta de los cambiamentos que se van haciendo a eso es lo que se dirigían en realidad las ideas marxistas que erraron al tratar de fijar un comunismo porque es más cómodo la idea tribal del jefe de la monarquía del feudalismo del líder mandón es más natural a la naturaleza del ser humano que algo más sofisticado donde empezamos a tratar de usar el invento de gobernación de una manera más ecológica humanista natural eso es mucho más difícil y desafiante por lo tanto cuando erra erra o sea cuando erra y la quieren obligar es más estresante es más este achacante como se puede decir más desilusionante que la obligación o sea las leyes que impone un sistema monopolítico o sea monoteísta es la política que sería presidente en el centro con capitalismo el dinero que gobierna todo y bueno están los que tienen que seguir a una minoría eso es lo que está acostumbrado está acostumbrada la naturaleza tribal del ser humano cuando queremos o sea digamos que el socialismo del comunismo es como no el comunismo pero el comunismo es el intento a la formalización de ideas socialistas lo que estaba diciendo era que en realidad las ideas socialistas son mucho más sofisticadas son mucho más avanzadas es un ideal mucho más alto por lo tanto es el empuje evolutivo de la civilización humana en cuanto a sus formas gubernamentales y sus filosofías políticas es digamos donde está empujando está tratando de alejarse del grave error del daño que causa dar toda esta capacidad de la especie humana a pocos sobre una sobre toda la población alejarse de eso y tratar de dar toda esta capacidad inteligente de la especie humana a un poder distribuido entre todos esa sería la idea para que no curan más las injusticias y eso es una propuesta muy muy ambiciosamente sofisticada el comunismo fue un intento pobre y o sea porque obligar a la gente o sea que trabaje encuentra satisfacción en la artesanía en la producción de algo en el trabajo en lo que hace y después que venga una autoridad y te diga no bueno esto ahora dame que se lo tenemos que dar a otro no va de acuerdo con la naturaleza humana tampoco entonces empezó a ir en contra a un principio que ni siquiera comprendía su pureza el intento comunismo y algunos empiezan algunos se están dando cuenta o sea en Venezuela por ejemplo quieren hacer lo que no sé si hacen en Cuba en otros lugares también en Asia pero van a ser dan el poder a las a las comunidades o sea tratan de hacer pequeñas células donde ellos autónomas donde deciden lo que van a hacer sin un poder superior por encima de ellos que son tentativos a tratar de pero siempre va a seguir siempre va a seguir luchando la idea socialista hasta que no llegue a darse cuenta que el único lugar de descanso es el que pone la tierra como dios presidente que se yo al centro o sea el cuidado de nuestro hogar la tierra con la salud de todo lo natural al centro de nuestra existencia o sea que nuestras ciencias se convertirían en las ciencias creacionistas ecologistas naturistas que mantienen fuerte la salud de todo lo viviente y eso quiere decir comprender por ejemplo la psicología natural de la sociedad humana el desarrollo de los niños la relación con los padres con la madre con el padre o sea todas las cosas que ya existen en campos de ciencias humanas redefinidas o sea recomprendidas según el diseño creacionista y esto no es religioso para nada el diseño evolucionista es simplemente la forma natural en como funciona la naturaleza eso es el creacionismo evolutivo no el creacionismo religioso pero de cierta manera se propone a donde queremos ir o sea lo que esta buscando el ser humano con la creacion de las naciones unidas y de las apariciones de filosofias socialistas lo que esta buscando es de ordenar la humanidad para que su gran capacidad pueda beneficiar a todos por igual eso es basicamente lo que a donde esta queriendo llegar la humanidad o sea que no es capitalismo o derecha contra socialismo izquierda progresista o sea que se están peleando eso nos estanca no solamente nos estanca pero es errado es totalmente errado porque es como decir una persona esta haciendo algo y esta cavando donde se va a encontrar con una piedra y quiere plantar un árbol entonces aparece uno ve que esa persona está cavando sabe que ahí se va a encontrar con una piedra se acerca a esa persona y le dice no, no cabes ahí no cabes más ahí que ese es el lugar equivocado es mejor que te pongas a cavar acá ahora ¿cómo explicas eso? uno comprendió que el otro estaba cavando el lugar equivocado los dos quieren plantar un árbol los dos quieren plantar quizás el mismo árbol el primero no se dio cuenta que el segundo le estaba tratando de hacer ver donde se equivocaba y donde fallaba lo que estaba haciendo pero nadie lo interpretó de esa manera cuando la revolución rusa ocurrió los Estados Unidos enseguida lo vieron como el némesis como algo opuesto algo contrario claro estaban criticando pero no estaban criticando solo lo que hacía Estados Unidos en realidad estaban criticando todos los sistemas capitalistas europeos empezando por los ingleses y el sistema bancario holandés inglés y todo eso es lo que estaban pero en realidad estaban criticando todo la manera estaban criticando también el motivo de la revolución francesa o sea estaban criticando los problemas que tiene el ser humano miren lo que la ironía que si en aquel momento los Estados Unidos que tenían la plataforma que tenían hubiesen dicho hubiesen entablado un diálogo con Marx y hubiese dicho si bueno y a ver y que pensás hacer con respecto a todo esto y todo lo que hemos hecho gracias a este sistema que esperas que tiremos todo por la ventana y de repente agarramos y eso no podría funcionar nunca porque entonces la gente se va a sentir que sus sus ganancias se las sacan gente que tiene más poder que ellos y eso va a generar injusticia entonces quizás los marxistas hubieran los primeros que estaban empezando a idear ideas comunistas hubiesen escuchado ese diálogo y hubiesen dicho ah quizás tienen razón los americanos esto no es o sea y hubiese aparecido una conversación pero eso nunca pasó lo que pasó fue una batalla de blanco contra negro y esto se transfirió ahora Estados Unidos lo exporta a la Argentina por peronistas contra liberales o no sé qué sé yo lo que sea no peronistas contra capitalistas o capitales radicales contra liberales siempre esta idea ahora la naturaleza del ser humano está también o sea ¿por qué ocurre esto? porque también hay una tendencia a encontrar la polaridad nos damos cuenta que la polaridad son como dos esposas que nos 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 estancan nos nos ciegan de ver la sencilla verdad que es la explicación correcta que se elevaría entre medio de esta de esta batalla de opuestos y no la ni siquiera la vemos o sea que nos hace ignorantes la 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 pelea binaria digamos pero ocurre también se puede comprender por qué ocurre y tiene que ver con la defensividad en la naturaleza del ser humano a encontrarse viene a un mundo en que hay muchas cosas que agreden su existencia y solamente puede concentrar esa defensividad en 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 una agresión hacia algo que tiene que meter una definición una etiqueta tiene que identificar con un nombre entonces se crea una un juego de razonamiento binario defensa contra para poder vivir feliz y libre contra lo que nos agrede la condición existencial del ser humano por lo que nos agrede el clima el frío el hambre un animal una bestia salvaje que te quiero comer mientras estás durmiendo o sea esta esta amenaza a la existencia hace que y esto por qué y esto por qué ocurre por qué el ser humano no ve la defensividad con un panorama amplio con su mente y entiende con distintas cosas o sea sí las hablamos lo que es peligros del clima peligros de animales peligros por otros seres humanos o enfermedades biológicas pero en lo que es la la estructura esencial se crea una una urgente necesidad de sobrevivir contrapuesto a los peligros de la existencia entonces hay como una predisposición a crearlo binario y esto a su vez se alimenta porque el ser humano viene desarrollando evolucionando su inteligencia con la comunicación verbal o sea aún antes de que aparecieran las palabras y los idiomas y la gramática ya estábamos haciendo ruiditos para identificar frío nieve comida grano animal peligroso lo que fuese entonces la comunicabilidad es lineal y se asentó aún más con la creación del lenguaje en la evolución en realidad la mente de la especie humana es una experiencia tridimensional o sea yo en este momento mi estado de conciencia y de percepción sensorial a pesar de que la puedo describir para mi mente que percibe su existencia es un espacio es toda una cosa que ocurre muchas cosas están pasando simultáneamente pero mi razonamiento está muy condicionado por lo lineal del lenguaje o sea que yo de repente si estoy hablando estoy muy metido en lo que estoy hablando y baja en la temperatura de la habitación quizás no me dé cuenta enseguida a pesar de que mi cuerpo y mi mente sin que yo tenga conciencia inmediatamente está empezando a darse cuenta que está más fría la habitación pero yo quizás tarde un poquito en detener la conversación y decir uy se está poniendo frío acá o sea que la experiencia existencial es una fusión de la experiencia de la experiencia espacial tridimensional total de todos los sentidos simultáneos y la manera lineal en que ha sido condicionado el razonamiento humano sea porque está en defensa del peligro o sea avance para adelante y para atrás o o quiere progresar y quiere crecer y evolucionar hacia adelante más rápidamente comer crecer avanzar hay mucho lineal ahí y además eso generó un idioma que fortifica aún más esta condición lineal entonces se puede comprender que tengamos una tendencia a caer en lo binario porque es más fácil porque solo tenemos una cierta cantidad de horas en el día para hacer funcionar lo que comprendemos y lo que queremos lograr y hacer pero deberíamos estar conscientes que en realidad nuestra condición es una estérica nuestra condición existencial nuestro contexto ambiental de existencia es uno estérico nosotros creamos una nación para todo el pueblo a esa nación le ponemos un gobierno como pueblo estamos de este lado mirando a ese gobierno que hemos puesto a la cabecera de la nación por lo tanto como pueblo tendríamos que ser mucho más flexibles y deberíamos poder moldear y cambiar la forma y la interacción entre las distintas corrientes de pensamiento político para satisfacer ese funcionamiento pero sin embargo caímos en una competencia para ver quién agarra el poder especialmente Estados Unidos que están como locos están como o demócrata o republicano no existe y eso lógicamente si lo pensás te limita de una manera espantosa porque así como el ejemplo de que está plantando el árbol estas dos personas empiezan a pelear para ver si el árbol hay que plantarlo ahí donde ni siquiera se habló de que hay una roca enterrada y que no puede enterrar el árbol ahí y y este otro lugar que propuso el otro chabón que se acercó para decir que no planta el árbol ahí entonces cuando vemos lo que ocurre desde afuera ¿qué es lo que vemos? dos personas que se pelean para ver dónde se planta el árbol y después todo se construye a partir de ese punto el que quiere plantar el árbol acá juntó tantos amigos y y fue y agarró una pala especial porque dice que con esta pala va a poder resolver el obstáculo con el cual está topado mientras el otro mírenlo que está ahí que se vaya por ahí cuando se puso a plantar un árbol acá al lado y para qué y después va a seguir peleando con él armamos toda una una cosa que partió de esa confrontación binaria pero que nunca entendió cómo es la tierra dónde se encuentran las piedras cuáles son los atributos de plantar el árbol allí cuáles son los atributos de haber plantado el árbol acá si no se hubiera topado con esa piedra para que juntos puedan encontrar los lugares óptimos dónde poner árboles esa propuesta nunca se llega ni a Estados Unidos ni a Argentina porque están encajados en esta confrontación binaria y después por supuesto como dije recién otras cosas suceden como esto es lo único que conocen se crea todo un sistema de obtener poder en ese juego binario y que se convierte en algo que tampoco ve el pueblo y después en el pueblo se cree que se trata de aquellos que esconden la manera de jugar bien ese juego contra los que son quizás los que preferimos que nunca llegan al poder y se crea todo otro panorama toda otra narrativa que nada tiene que ver con los reales problemas humanos que está sufriendo el país que serían prioridad para el buen funcionamiento de una nación si no estuviéramos atrapados con 30.000 cosas distintas que al final poco llegan a tener que ver con la calidad de vida de la ciudadanía de todos en el país bueno nada más y ahora ahora tengo que hacer el otro video este tenía que ser 10 minutos y ahora me toca hacer el otro bueno ok gracias por escuchar hasta luego chau chau Gracias.